¿Te afectarían mucho si yo llego a sacar esas fotos a la luz? Muéstranme, porque si no, ya no puedo estar diciendo como sí o no, o sea, no sé. Quiero dos mil dólares. Ponte a trabajar mejor. Pues mira, si tú publicas esas fotos, lo único que va a pasar es que las fotos tienen una marca de agua y la gente sabe que son mías. Entonces, pues ¿qué? ¿a mí qué? O sea, no va a ser la primera vez que se roban mis fotos. No son fotos cualquiera. Yo sé que esas fotos no están en cualquier parte. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Amidías. Les mando muchos besos. Oigan, el día de hoy estoy esperando una chava que me contactó por medio de redes sociales. Esta chava me dejó muy intrigada porque dijo que tenía un secreto mío, que tenía algo muy importante que decirme, que me convenía y cosas así. Pues bueno, le di la oportunidad a la chava. Ella me dijo en qué lugar verla. Es un lugar nuevo para mí, así que me traje las cámaras. Vamos a ver con qué nos topamos. Estoy un poquito nerviosa o sacada de onda porque pues no sé qué secreto pudiera tener. Yo soy un libro abierto para ustedes, gente. Pero bueno, vamos a sentarnos aquí. Vamos a estar en las cámaras. Vamos a esperar a que la chava llegue y pues a ver cómo nos va. Y nada, a ver a qué les llega la chava. Yo la primera vez que vengo a este café también, de hecho. Una fotito, ¿por qué no? Hola. ¡Alud! Hola. ¿Tienes América, verdad? Sí. Ay, pensé que ya no ibas a venir. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Siéntate. Ay, mira, yo te iba a invitar a algo. Qué bueno que ya. Ay, no, ya. Tenía rato aquí. ¿Tenías mucho rato? ¿A poco? Ay, me hubiera dicho yo. Te estaba observando desde hace rato. Ok. Mucho misterio, ¿eh? Yo tengo como unos 20 minutos que llegué. Me tienes tan nerviosa. A ver, América. Tendrías que estar nerviosa. Sí, ¿por qué? O sea, me dejaste bien entregada con tu mensaje de tenemos que hablar. Y por un momento pensé que era una cuenta falsa y que ibas a ser un señor gordo, así. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues sí pensé como de qué, pues no sé. Sí, pues mira, para no hacerte el cuento muy largo, yo tengo unas fotos tuyas. Ok. Unas fotos tuyas muy comprometedoras. Ajá. No sé qué podamos hacer. ¿Pero de qué fotos hablas? Tengo un link. Ajá. ¿Y de dónde conseguiste ese link? ¿Y cómo sabes que soy yo? Me lo mandaron, porque te ubico de redes sociales. No, pues nada más tú, pero ¿y eso qué? O sea, ¿qué quieres que haga con eso? O a mí, ¿en qué me afecta? ¿Te afectarían mucho si yo llego a sacar esas fotos a la luz? Muéstrame, porque si no, yo no puedo estar diciendo como sí o no, o sea, no sé. No te las puedo mostrar antes. No, pues entonces, ¿cómo quieres que diga que sí soy yo? ¿Por qué eres tú? No, yo te puedo decir, oye, yo... No, no estuviera perdiendo el tiempo aquí. Pero entonces dime, si tienes esas fotos y son mías, pues dámelas. O sea, ¿para qué tanto...? No te las voy a dar de opista. Te las voy a dar de a gratis. ¿Qué quieres que haga? Pues quiero que me des dinero. ¿Por mis fotos? Por tus fotos. ¿No quieres que te compre mis fotos? Ni siquiera me quieres mostrar las fotos, no sé de qué estás hablando y quieres todavía que yo te pague por eso. ¿O te gustaría que las fotos salieran de a gratis? ¿No quieres que te dé las llaves de mi carro también, te lleno el tanque de gasolina? También. ¿Te doy la contraseña de mi teléfono? ¿O quieres que tus fotos salgan de a gratis? Mira, ya me imagino de qué fotos estás hablando. Pero no eres la única persona en este mundo que me va a decir o que me viene a decir últimamente que tiene fotos mías. ¿Qué valor es el tuyo de venir como a querer chantajearme? O sea, yo pensé como que querías poner a prueba a tu novio o que te ayudara con algo. No, nada de eso. Sí, quiero dos mil dólares. Está bien. ¿Y qué más? ¿Una nieve? ¿Una nieve? ¿Ya comiste? Ya comí, gracias. ¿Por qué no estás pidiendo tanto dinero? Veo que ganas mucho dinero en tus redes sociales. No, tú no sabes nada y tú no ves nada. Ustedes nomás suponen y así. O sea, últimamente mis ingresos pues no son tema tuyo y mis fotos no son tema tuyo. Yo no tengo por qué venir a pagarte por algo que ya es mío. ¿Qué vas a hacer tú con esas fotos? Se las puedo mandar a tu papá. A ver, muchacha. ¿Te gustaría? Yo te hice algo a ti. ¿Te debo algo a ti? ¿Me he metido contigo de alguna manera como para que te me quieras perjudicar? No. O sea, de ellos quieres importer. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? ¿No te daría vergüenza? ¿Pero qué necesidad de querer? ¿No te daría vergüenza? No, no me daría vergüenza. Ay, pues pobrecita. ¿Tú crees que mi mía no sabe que yo me tengo que ocultar, vergüenza robar y que te cachen, vergüenza lo que tú estás haciendo y aprovechándote de mi trabajo para ganarte unos cuantos pesos, dos mil dólares? Dos mil dólares. Ponte a trabajar, mi hijo. Pues mira, si tú publicas esas fotos, lo único que va a pasar es que las fotos tienen una marca de agua y la gente sabe que son mías. Entonces, pues ¿qué? ¿a mí qué? O sea, no va a ser la primera vez que se revuelven mis fotos. No son fotos cualquiera. Yo sé que esas fotos no están en cualquier parte. Pues mira, si tú repartes esas fotos, lo único que va a pasar, pues... Obviamente yo no las quiero públicas. Entonces, ¿qué procede? Pues no tengo dos mil dólares para darte, o sea, yo también tengo mis gastos y así. Pero pues hay que llegar a un acuerdo, yo no te voy a dar dos mil dólares, o sea, no. Te los doy en pago, se los doy en partes, pero primero mándame las fotos. Y asegúrame de que borras el link, porque tampoco, no es como que te voy a dar el dinero y tú te quedas con las fotos para seguirme extorsionando. Podemos hacerlo. Porque yo no me voy a quedar... Podemos hacerlo. Como que te quedas una copia o algo. Pues mira, la verdad, yo ocupo el dinero para una buena causa, yo lo ocupo para mis estudios. No se me hace correcto que me quieras venir a chantajear por ese dinero. Entonces, si tienes alguna necesidad, dime cómo te puedo ayudar, pero pues no me vengas a querer chantajear. Solamente te puedo dar la mitad. ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, no te puedo dar más. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, ese producto es mío, porque tengo que estar pagando por algo que alguien está haciendo la maldad. ¿Y dónde estudias? En una universidad privada. Ok, ¿y por qué se te hace chido andar vendiendo a extorsionar gente? Pues porque se me hizo fácil. Pero si somos mujeres, ¿por qué no? Sí, yo entiendo. Oye, muchacha, ¿sabes qué pasó esto? Sí, yo entiendo. Si yo veo que a alguien le pasa algo, yo brindo ayuda en lugar de querer aprovecharme de la situación. Porque a la gente se le hace bien fácil primero que hacer y luego ya decir, ah, ¿sabes qué? Sí, pues la regué, perdón. Yo venía directo a sacarte dinero, como te dije, los dos mil dólares. Pues mira, te voy a dar la mitad, pero mándame las fotos. Mándamelas por ahí, Drops, si quieres. Te los voy a mostrar. Y elimínalo parejo. Ok, ahora vete, eliminados. ¿Y cómo así yo que no le mandaste ese link a otra persona? Debes de confiar en mí. Mira, te voy a dar los mil dólares. Ahí está. ¿Nada más tienes esta? ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a saltar? ¿Quieres mi teléfono? Si te vas a estar queriendo aprovechar de mí, esto es la última vez. Usa ese dinero para la escuela, vete de viaje, cómprate lo que tú te quieras comprar. Pero a mí ya no me metas en esto. ¿Qué necesidad de estar nos jodiendo? Que ni siquiera estoy. Ponte a trabajar o échale ganas a la escuela. Y la única razón por la que te estoy dando el dinero es porque no quiero que esas fotos salgan a la luz. Así que, pues, compromiso. Oigan, pues ya me esperé a que la chava se fuera. Yo entiendo que todos tenemos necesidades y que vamos a aprovechar las oportunidades que se nos salgan. Pero hay gente que le gusta meterse en lo que no le importa y sacar provecho de eso. A lo mejor la chava no era mala o no tenía una mala intención para ese dinero. Pero al final de cuentas, sobornar a la gente no justifica el medio que ella estaba utilizando. Sobornar, chantajear, aprovecharte la situación. No está chido, no está padre. Si no vas a ayudar a la gente, pues, no la juzgues, no te la friegues. Todo el mundo trabaja y tiene necesidades diferentes. Entonces, hay que dejar de ser un poquito egoístas y aprender a ser un poquito más empáticos. Yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentras en todas las plataformas como AmiDíazOficial. En la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos secretos para ti. Espero que te gusten, te quiero mucho. Pórtate bien y sean felices.